¡Resident Evil! Prácticamente todas las entregas y ya os digo, los zombies es que me flipan, o sea, me flipan muchísimo, así que me puse muy muy contenta cuando me invitó. Y bueno, pues os voy a hablar un poquito de la colaboración, supongo que si la estáis siguiendo pues ya sabréis de qué va, pero bueno, por si las moscas yo os digo. Somos dos grupos los que nos vamos a encargar de recrear todo este universo de Resident Evil. Está primero pues el grupo de constructores que van a recrear la mansión Spencer, que es muy conocida, muy famosa. Está situada en las montañas Arklay cerca de la ciudad de Raccoon City y bueno, pues esta mansión se usó como un centro secreto de investigaciones para experimentos ilegales para crear armas biológicas. Al final de la colaboración, que no os me olvide decirlo, Mike Sims ha preparado un machinima súper chulo donde podréis ver todas las construcciones que han hecho el equipo de construcción y aparte también todos los Sims míticos que estamos recreando, pues el grupo de los Sims, los que estamos recreando a los Sims. Y bueno, pues el grupo de constructores son Mike Sims, Ozono 96, Gardener Games y Carlazos. Y el grupo de creadores de Sims que nos vamos a encargar de recrear a los personajes más míticos del videojuego y somos T-Roach, Crazy Sims y una servidora. Yo he decidido hacer a Leon Kennedy y a Dawon, como estáis viendo. Les he hecho dos atuendos que son pues súper conocidos los atuendos que llevan en el juego, así que los vais a reconocer si os gusta la saga. Después de terminar de ver el speed de Hada también podréis ver que he creado dos zombies, que me hacía ilusión hacerlos, ¿vale? Porque yo digo, estoy haciendo un speed sin The Resident Evil, digo, no pueden faltar zombies. Digo, pues voy a hacer un par y así, pues mira, dan un poquillo de asco, un poquillo de cosa. Pero bueno, me gusta también cómo han quedado, la verdad. Si os gustan los Sims, dejádmelo en comentarios y haré una entrada al vlog para que podáis descargarlos. Os pondré ahí todo el contenido personalizado y los archivos tray, pues por si queréis tenerlos en el juego. En la cajita de información os voy a dejar los enlaces de todos los canales de los participantes de la colaboración, para que vayáis a ver los vídeos y no os perdáis ni uno, porque esta colaboración es una pasada. Van a hacer auténticas maravillas, así que no os los podéis perder. Y os los recuerdo, son Mike Sims, el organizador, Ozono96, Gardener Games, Carlazos, T-Roach, Crazy Sims y yo. También en la cajita de información voy a dejaros el enlace a la lista de reproducción completa, para que no os perdáis ninguno de los vídeos y podáis seguir la colaboración al completo. Después del Speed Sim vais a poder ver unas fotos que les he hecho a los personajes dentro del juego, para que los pudieseis ver con más detalle y en su salsa, ¿no? Y yo creo que os van a gustar. A mí me gusta mucho cómo han quedado, la verdad. Y bueno, que no se me olvide, también quería comentaros que el último vídeo va a ser de Mike Sims, cerrando la colaboración con un Machinima que vais a flipar, porque va a darle vida a la mansión Spencer, creada por todos los constructores, y también vais a poder ver a todos los Sims de Resident Evil ahí en acción, así que no os lo podéis perder, en serio os lo digo. Yo tengo unas ganas locas de verlo que no os podéis hacer una idea, de verdad. Y también quería comentaros un poquito mi experiencia con el juego de Resident Evil en mi vida, ya que me ha acompañado desde bien jovencita, como os digo, el universo zombie me apasiona y me apasiona Resident Evil. He jugado prácticamente todas las entregas, alguna me ha faltado, no sabría deciros ahora exactamente cuál, pero sí que es verdad que alguna que no he jugado, pero la mayoría sí. Y el último que he jugado ha sido el remake del 2, que me ha encantado, se me ha hecho cortísimo, os lo digo ya, me ha dejado un sabor de boca buenísimo, y con muchísimas ganas de jugar al siguiente, que aún queda un poquillo para que se estrene, pero bueno, yo tengo muchísimas ganas ya, como os digo, me apasiona. La verdad es que he jugado varios videojuegos de zombies, porque como sabréis, pues han salido varios después también, pero a mí el que más me gusta realmente y con el que peor lo paso, con el que más me divierto, es con Resident Evil y siempre va a ser así, porque es que me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, pues ya no me voy a enrollar más, ¿vale? Porque yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, me voy a callar un poquito, y os voy a dejar con el resto del video. Espero que os guste muchísimo lo que he preparado. Y comentaros que durante estos días van a haber más videos, así que estad atentos al canal. Y ahora sí, me despido de vosotros, no sin antes agradecerle de nuevo a Mike Sims por la invitación a esta colaboración, muchísimas gracias, y me despido de todos vosotros, hasta el próximo video, chicos. ¡A ser felices! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!